Hola baristas, en el mercado existen muchas marcas de leche, unas más ácidas, otras más dulces. Lo que debemos saber es que el 94% de los cafés que se hacen en España salen con algo de leche, con lo cual su elección es algo importante. La leche ideal para hacer nuestra crema sería entera o fresca. Estos dos tipos nos van a aportar dulzor, sabor y un brillo de crema espectacular. También tenemos otro tipo de leches en el mercado, en el cual entrarían la semidesnatada, la desnatada y evidentemente lo que está actualmente cada vez más, que serían las leches vegetales, de soja, de almendras, de arroz y otros muchos tipos. En resumen, necesitamos que nuestra leche sea entera o fresca, que esté lo más fría posible y sobre todo probarlo con vuestro café. Debe ser un maridaje perfecto.